Durante las 9 temporadas que Rick Grimes apareció en The Walking Dead fue realmente la fuerza impulsora de la serie. La audiencia experimentó principalmente el apocalipsis a través de Rick y todo lo que viene después fue bajo el liderazgo del protagonista. El día de hoy hablaremos de la evolución del personaje durante su tiempo en la serie. Rick fue abandonado en un hospital y presuntamente muerto por todos los que lo amaban. Se despertó solo y completamente despistado de que estaba en un hospital y peor, no sabía que el mundo ya no era como imaginaba. Sin embargo, su entrenamiento como policía fue útil. No solo logra mantenerse con vida en este nuevo mundo, sino que reúne a su familia y rápidamente se convierte en un líder entre el grupo de Atlanta. Reunirse con su familia fue un momento clave, al igual que salir del centro de control de enfermedades. La temporada 2 trajo muchas complicaciones. Lori descubrió que estaba embarazada, lo que hizo que el obsesivo Shane se corrompiera al pensar que debía ser el padre y no Rick. El equipo perdió a Sophia y a muchos más. Aunque la granja green ofreció un respiro y fue un lugar ameno para los supervivientes, todo culminó de la peor manera. Después de la relación de Lori con Shane y el deterioro total de la relación de Rick con su mejor amigo, Rick finalmente mató a Shane. Y así fue como la temporada 3 vio una versión mucho más dura y autoritaria de Rick tomando el control. Y aunque su matrimonio con Lori no estaba en la mejor forma, no estaba preparado para perder a su esposa. Y el conflicto con el gobernador y Woodbury hizo todo más difícil. Rick es un personaje que parece vacilar entre sus impulsos hacia la misericordia y la brutalidad. Pero durante una buena cantidad de tiempo parecía que la misericordia había ganado. Los residentes de Woodbury se habían integrado bien en la prisión. Y aunque las amenazas naturales como los caminantes y las enfermedades eran un problema, la vida generalmente estaba mejorando. Pero el gobernador regresó y mató a Herschel, que era la parte humana del grupo. Destruyó todo, dejando a los supervivientes a la deriva. Y fue en una confrontación particularmente violenta con los reclamadores. Hacia el final de la temporada, donde se hizo evidente el lado peligroso de Rick. Después de escapar y destruir Terminus, el grupo de Rick se reúne. Rick parece estar en su punto magnilista. Pero un hombre llamado Aaron aparece. Y aunque Rick desconfió por completo de la seguridad de Alexandria, finalmente acepta que no hay otra opción. La asimilación no es fácil. Pero Rick quiere que su gente sea parte de una comunidad donde puedan sobrevivir. A lo largo de la temporada 6, Rick encuentra nuevamente el amor en Jesse. Él parece estar principalmente preocupado por hacer de Alexandria un lugar verdaderamente seguro. A pesar del hecho de que hay peligro acechando en cada esquina. Cuando las cosas realmente comienzan a desmoronarse en casa. Y el vecindario es invadido por caminantes. Rick está devastado. Cuando Carl resulta gravemente herido y pierde un ojo. Y lo peor viene cuando al final los salvadores acechan al grupo. No pueden hacer nada contra esa fuerza. Cada vez que el grupo de Rick pierde un miembro, es realmente como perder una parte de la familia. Perder a Glenn fue excepcionalmente devastador. Si no fuera por la ayuda de Glenn, Rick probablemente habría muerto en Atlanta. Y mientras Rick trata de tragarse su dolor y orgullo y convertirse en uno de los sirvientes de Negan. Finalmente se da cuenta de que sobrevivir bajo el pulgar de los salvadores es una posición insostenible para todos. La batalla contra los salvadores parece ser agotadora para Rick. Pero sufre el mayor golpe inimaginable cuando Carl es mordido por un caminante. Y muere en medio de la temporada. Obviamente está devastado y lucha por recuperarse. Y está aún más en conflicto. Porque el último deseo de Carl es que hagan las paces con Negan. Está en oposición directa a toda la rabia que Rick siente por todo lo que ha perdido. Sin embargo, está listo para ceder a la voluntad de su hijo. Aunque le tomó mucho tiempo el dejar ir su enemistad con los salvadores, Rick dejó vivir a Negan. Trató de unir a los salvadores con aquellos a los que habían subyogado. Pero, en última instancia, Rick ni siquiera está allí para ver los resultados de su sueño. Cuando una horda de caminantes amenaza a toda la comunidad, Rick huele un puente mientras está en él. Para proteger a la familia que había construido. Y a partir de ahora, ese es el final de su historia. Aunque siempre existe la posibilidad de que Rick regrese. Antes de la conclusión de la historia en general. Es un hecho que The Walking Dead cuenta con algunos spin-offs. Y que todavía tiene mucho que contar. Así que podemos decir con certeza que la historia de Rick está lejos de terminar. No olvides contarme qué te pareció el video.